Bienvenidos a la Agenda Deportiva. Este fin de semana, o a más tardar el próximo martes, habrá nuevo campeón de la Liga Mexicano del Pacífico. Carlos de Jalisco y Yaquis de Ciudad Obregón se enfrentan en la serie final que al cierre de esta edición aventaja a la tribu sonorense dos juegos a uno. Hay que recordar que el campeón de la Liga Invernal del Béisbol Mexicano representa a nuestro país en la serie del Caribe, que en esta ocasión está programada para realizarse en Marquisimeto, Venezuela, a partir del próximo 2 de febrero. Hay que estar pendientes, ya que ante la difícil situación política que vive Venezuela, el evento podría ser cancelado o incluso trasladado a nuestro país. Aunque la titular de la CONAVE, Ana Gabriela Guevara, brindó su apoyo para que se realice en México, el presidente de la Liga del Pacífico, Omar Canizales, ha señalado que es complicado por el corto tiempo para prepararlo. El orgullo de Tijuana, Jaime Munguía, regresa a Boxa Azteca y este sábado en Houston, Texas, defenderá por tercera ocasión su título Super Welter de la OMB ante el peligroso japonés Takeshi Inoue. Munguía, uno de los 7 magníficos de la Casa del Boxeo, se presenta invicto con un récord de 31 peleas ganadas, 26 de ellas por knockout, mientras que el japonés Inoue llega también sin derrotas, pero con menor experiencia con 13 peleas ganadas, 7 antes del límite. No lo olvide, sábado 10.30 de la noche por Azteca 7, la Casa del Boxeo. Más temprano el sábado, la japonesa Naomi Osaka y la checa Petra Kuitoba jugarán la final femenil del Abierto de Australia. Kuitoba, octava sembrada del torneo y dos veces ganadora en Wimbledon, llega a su primera final en el torneo australiano. Por su parte, Osaka es la cuarta favorita del título y alcanza su segunda final consecutiva en un Major, luego de coronarse en el US Open el año pasado. En tanto, el domingo, se llevará a cabo el encuentro número 53 entre Nova Djokovic y Rafael Nadal. Djokovic, líder de la ATP y máximo favorito del título en Melbourne Park, busca su séptimo título en Australia, mientras que Nadal, monarca en 2009, quiere el decimoctavo Grand Slam de su trayectoria. Un total de 15 deportistas mexicanos competirán en la segunda etapa del circuito de Copas del Mundo de Vela, que tendrá lugar en Miami, Florida, Estados Unidos, del domingo 27 de enero al 3 de febrero. El evento servirá como preparación con miras a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y repartirá puntos para el ranking internacional rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La NFL calienta motores rumbo al Super Bowl 53 y este domingo se lleva a cabo el Pro-Bone, donde podrán verse historias de ambas conferencias de la Liga de Fútbol Americano Profesional de Estados Unidos. Por cierto, que la selección Coahuila, campeona en el pasado torneo nacional Tochito NFL Conade 2018, viajó a Orlando para presenciar el tazón de los profesionales. El torneo Tochito NFL pertenece al programa Muévete, que realiza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.